Este viernes el gobierno anunciará más recortes. Rajoy insiste en que no serán tan drásticos como los aplicados en 2012. El presidente asegura que no quiere volver a subir el IVA o el IRPF, pero que todo depende de las previsiones. Unas cifras que ayer el ministro de Economía pronosticaba que serían mucho peores de lo esperado. Los números positivos llegan hoy desde la bolsa. La prima de riesgo ha vuelto a niveles que no se veían desde el año 2011. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Alivio en el parque madrileño, los mercados están eufóricos y la bolsa sube. La oposición acusa al gobierno de haber pecado de optimista o directamente de mentiroso. Utilizaron una cifra que sabían que no era real. El gobierno intentó forzar los datos del crecimiento económico este año. Los últimos meses se ha visto una evolución más negativa, pero con un amplio programa de reformas que confirmará que 2013 será el último año de la crisis. Día después del hórdago lanzado por Pachi Vázquez a la dirección nacional del partido y el líder de los socialistas gallegos, que se sigue declarando en rebeldía. Cabe perfectamente dentro del modelo estatutario, dentro del modelo de estatutos galegos e de estatutos nacionales, si somos capaces de proponer una modificación da Constitución, una modificación do Senado, una modificación da ley hipotecaria, máis capaces temos que ser de interpretar una norma interna do partido. El secretario Xeral del PSDG defiende las primarias asegurando que se ajustan a los estatutos del partido y que así lo prefiere la militancia, aunque no aclara si él será candidato. La fecha de la consulta está fijada para el día 1 de junio. Mientras desde Madrid llaman a la calma, escenarios como el Parlamento Gallego y en concreto la bancada socialista, ha sido hoy un hervidero de llamadas y confidencias. Hoy les contaremos la historia de un niño de 11 años que lleva más de un mes sin asistir a clase. El último golpe que recibió en el recreo fue la bota que colmó el vaso. Sus padres decidieron sacarlo del colegio y pedir su traslado. Han llevado el caso hasta la consellería, el juzgado y la fiscalía de momento sin respuesta. El centro los ha denunciado por calumnias y la Junta investiga si podría tratarse de un caso de absentismo escolar. Los padres afirman que el pequeño tuvo que ser atendido en urgencias en varias ocasiones y que el único cástigo que recibió uno de los presuntos agresores fue quedarse sin actividades extraescolares. La dirección del colegio centra todo en que no fue tan grave la agresión y que no puede expulsar al niño. Y nosotros lo único que estamos pidiendo es un traslado a otro centro. Autoestradas de Galicia deberá pagar una multa de 1.200 euros diarios por dejar sin personal las cabinas de cobro en cuatro puntos de las autopistas Coruña-Carballo y Vigo-Bayona. La empresa se excusa en que el cobro manual de peaje solo se elimina de noche y cuando hay poco tráfico. La sanción impuesta por la Junta estará vigente hasta que los cobradores sean repuestos durante las 24 horas del día y en ambos sentidos. Desde luego no estaremos ni haremos recortes como los que hicimos el pasado año. Es probable que algunas partidas presupuestarias haya que hacerlo. No queremos subir tampoco los impuestos como el IVA o el IRPF este año. Pero en fin, dependemos también de las previsiones de crecimiento y dependemos también de la senda de déficit público para los próximos años. Rajoy asegura que no quiere subir los impuestos pero que depende de las previsiones que no aciertan. Siempre ha dicho. El gobierno parece querer poner la venda antes de la herida porque este viernes hará público el nuevo cuadro de previsiones macroeconómicas y los datos no van a ser buenos. Lo decía ayer de Guindos para el Wall Street Journal, la recesión podría llegar al 1,5% al final del año. Hoy el Banco de España parece darle la razón. Solo en el primer trimestre de 2013 nuestra economía ha caído un 0,5%, lo que había calculado el Ejecutivo para todo el año. El gobierno admite que la economía caerá mucho más de lo que pensaba. Donde dijo un 0,5% ahora calcula un 1,5%. La oposición pide la comparecencia inmediata del ministro. Son unos mentirosos que ajustaron, utilizaron una cifra que sabían que no era real. Tampoco parece que se haya creído nunca estas cifras el presidente de los empresarios. Cuando a un equipo de ventas le dices que vas a vender este año, pues intentas forzar un poco la máquina. Pero nuestra economía no ha dado para más. Los datos del Banco de España del primer trimestre confirman que seguimos cayendo, aunque un poco menos que a finales de 2012. A pesar de todo, el gobierno asegura que no habrá más recortes. Que a pesar de ello no van a ser necesarios nuevos ajustes. Pero sí más reformas que se anunciarán el viernes. Amplio programa de reformas que confirmará que 2013 será el último año de la crisis. El gobierno insiste en la vigencia de unos presupuestos que la oposición no se cree hace ya tiempo. El gobierno confirma que este viernes anunciará más recortes en algunas partidas presupuestarias, aunque insiste en que serán menos drásticos que los del 2012. Más tijera en las cuentas públicas, mientras desde la Unión Europea aseguran que la austeridad ya ha alcanzado sus límites. De los mercados, en cambio, han llegado hoy buenas noticias. La prima de riesgo ha cerrado en algo menos de 302 puntos, una cifra que no registraba desde diciembre de 2011. La bolsa ha pegado un rebote para cerrar con la tercera mayor subida del año, hasta un 3,2%. Y mientras los vaivenes de nuestra economía nos mantienen en vilo, la número dos del Partido Popular está en China. La compañía en su viaje González Pons. Allí ha firmado hoy un memorando de colaboración con el Partido Comunista, una formación ideológicamente apartada de las ideas populares, una distancia política reconocida por ella misma, por Cospedal, pero una oportunidad, ha dicho, de buscar nuevos mercados. Estamos hablando de la situación económica de España, del país, de la de Galicia en concreto, hablaba hoy en el Parlamento el consellero. Según Francisco Conde, nuestra comunidad está en el club de las regiones con las balanzas comerciales más favorables desde 2011. Insiste Conde en que Galicia está mejor que España porque la economía aquí se contraerá un 0,9%. Además, asegura que las cifras del paro están casi 5 puntos por debajo en nuestra comunidad respecto a la media española. La oposición afirma que los malos datos de otros no son consuelo y le pide a la Junta acciones inmediatas para frenar la sangría empresarial. Aseguran que Galicia está en liquidación y le piden al consellero que dimita si no tiene una propuesta concreta. Estamos trabajando en consecuencia para que, cando a actual coxuntura económica se sea máis favorable, Galicia teña unhas bases sólidas para retomar o camiño do crecemento. Conecemos as dificultades das familias galegas e conecemos tamén as complicacións coxunturais coas que se atopan as empresas para poder sair adiante. Galicia está en liquidación. Asistimos aos últimos días das rebaixas deste país que de verdade está vendéndose por parcelas. E o goberno galego convertido, bueno, aparte de escribir literatura, nunha empresa de marketing e propaganda. Nos di que para cando remate a crise. Pois dimitan e presentense cando remate a crise. Porque o que necesitamos é un goberno que nos quite desta crise. A eficácia, rendimento, nunha medio da crise, señor conselleiro, non se pode estar sesteando como acontece na súa consellería. Hablaba hoi o conselleiro de traballo de la necesidad de redefinir nuestro sistema productivo e a la fuerza han tenido que cambiar sus planes nuestros siguientes protagonistas. Formados en áreas como la química o el diseño, su presente pasa por el sector primario. Son licenciados que han encontrado en el mar unha salida que o mercado laboral les ha negado. Hijo de marineros, Simón conoce a dureza desta profesión desde pequeno. Estudió químicas e trabajou un ano en unha multinacional. Por as pocas expectativas de futuro decidió apostar por el mar. Hoxe recoge navaja, pero por o momento ve o positivo de súa trabajo. Tienes moito máis tempo para disfrutar da familia e vivir, que a vida son dos días. Esta joven diseñadora nunca pensou en ser mariscadora. Carmen ha deixado moitos currículums, pero agora se gana a vida agachada nos arenales, aunque unha operación de rodilla le haya apartado temporalmente do mar. Non vou deixar isto por un contrato pequeno, o que sea. Non o faría, porque aquí estoy ben, tengo trabajo fixo. Sus compañeras la aconsejan como se fose unha máis de sus hijos. Se passa moito frío, se passa moito de todo. Prefiro que trabajen en lo que han estudiado. E se non, pois aquí que tampouco hai que ganarse a vida como non poda. Felices porque non están en paro con o coração puesto no mar e lamenten a posibilidad en un futuro de poder trabajar en lo que han estudiado. A oposición exige a la xunta que explique que está pasando con Pescanova, unha empresa de la que o gobierno gallego é accionista. O consellero asegura que a situación da multinacional é algo coyuntural e que non refleja la verdadera política industrial del Ejecutivo presidido por Feijo. Precisamente hoi, Pescanova ha entregado en el juzgado la documentación adicional que se le requería. Desde este martes, e tras agotar o seu mandato, Fernández de Sousa pasa a ser presidente en funciones. O goberno deixese de tapar as miserias a cúpula directiva e poñase a fronte do proceso. Consiga unha nova dirección para esta empresa, elabore un plan de viabilidade que salve a empresa e que se poda renegociar a débeda. A acción deste goberno logro salvar milleiros de postos de traballo en Galicia. E se non o tenen moi claro, vayan vostedes a preguntar os traballadores de Clesa, os traballadores de Vulcano, os traballadores de Alcoa, de Castelo, de Lago Paganini. E así podría reflectir ata 40 empresas que feron ajudadas por este goberno. Novo intento de suprimir as dificaciones e propósito fallido. O BNH era o impulsor en esta ocasión da proposta de lei, pero os votos da maioria do PP a paralizaron. Os populares aseguran que se trata de un debate artificial e defienden a permanencia destes organismos como apoio dos pequenos ayuntamentos. A maioría dos concelleiros do BP na provincia de Ourense traballan na deputación ou fanno familiares directos. Prevaricación continuada co apoio, co alento, co soporte do Grupo Popular. Por que non falan da que gobernan? Miren, porque claro, porque vostedes utilizan a deputación de Lugo con interés partidista. Dín que hai que suprimilas porque perderon todas as que gobernan en España. Mejorar a atención e reducir as listas de espera en as patologías máis graves. En os casos de cáncer son as denominadas vías rápidas. Hasta agora as áreas sanitarias tenían implantadas 4 de forma obligatoria e este ano tendrán que aumentar unha máis. Es decir, al menos 5 tipos de cáncer tendrán prioridade e deberán ser atendidos en un máximo de 2 semanas e con tendencia a que non hai lista de espera. Ese é unho dos compromisos adquiridos hoxe. Aunque non é o único, tamén se incrementará a prescripción de genéricos hasta chegar a 2% 2 puntos máis que agora. Pachi Vázquez va por libre. O secretario general de los socialistas gallegos defende as primarias e asegura que se ajustan a los estatutos del partido. Non aclara se será candidato pero sí defende que se haga la consulta con dos papeletas el próximo día 1 de junio. Pachi Vázquez desafía a Ferraz. O secretario xeral convocará primarias en el PSDG quiera ou non quiera Madrid. Intentar hasta o último minuto un acordo pero en todo caso hai que respetar a Galicia hai que respetar o Partido Socialista de Galicia e hai que respetar o que dixeron o militar entre galegos. El 95% de la militancia gallega votou sí a las primarias. Cabe perfectamente dentro do modelo estatutario dentro do modelo de estatutos galegos e de estatutos nacionales. Aunque para Rubalcaba la propuesta non se ajusta a los estatutos del partido. Non fundamental, estábamos de acordo hasta fei tres días, non? Eu sei que poda haber tamén outras federacións en España que non lle guste isto pero oiga, somos un partido federal, non? El órdago lanzado a Ferraz provocou revuelo en las bancadas socialistas. Pocos diputados conseguían hoxe centrarse en el Pleno del Parlamento. Preocupados, lógicamente, e intrigados incluso de ver como vamos a resolver esta situación. Mañana de llamadas, charlas, confidencias e entradas e salidas. Bueno, movimentos sempre hai, non somos paralíticos, por tanto nos movemos. Desde Madrid llaman a la calma. La voluntad da ejecutiva de poder dar unha resposta afirmativa, eso sí, sempre, sempre dentro do cumplimento dos estatutos. Aunque en Galicia hai unha doble preocupación por el desafío a Ferraz e por si Vázquez se presentará como candidato. Non teño claro que vou facer, pero se me permite, vou a dicir cando teña que dicir. Vesteiro siguió hoxe o camino de outros líderes como Camaño e Orozco. O candidato de Lugo considera poco ético que Vázquez opte a la secretaría al mesmo tempo que intenta cambiar as normas. La Audiencia Nacional descarta que as dos persoas detenidas hoxe en Murcia y Zaragoza pertenezcan al Qaeda. Tampouco tendrían relación con os hermanos de Poston, unha versión que se contrapone a la que ha dado o Ministro do Interior. Según o gobierno, se trata de un arxeleno e un marroquí que sí habrían tenido contactos con campos de entrenamiento yihadista en Mali. A uno. E outro, les separaban máis de 500 kilómetros. Pero, según o Ministro do Interior, os dos detenidos ten algo en común. Su perfil de lobo solitario. Pero, de momento, a súa actividade se reducía aos foros e salas de internet. Foros que les pusieron en contacto, dice a Policia, con Al Qaeda en el Magreb islámico. Miradas de incredulidade entre os vecinos que veían desde a primeira hora o despliegue dos agentes. Era un tío que ve. No se hablaba con nadie. Aquí subía, bajaba. Siempre con ordenadores, o saco. El detenido en Zaragoza fue un paso más allá. Salió de España con la intención de integrarse en un campo de entrenamiento en Mali, pero no lo consiguió. La policía les seguía la pista desde hace un año. Según los investigadores, su grado de radicalización y la manera de funcionar les ha llevado a detenerlos. Uno de los detenidos, incluso, ya había hecho una apología del atentado de Boston. Que tengan relación con los terroristas de Boston y que pertenezcan a Al Qaeda en el Magreb islámico es algo que niega la audiencia nacional, aunque fuentes de la lucha antiterrorista insisten en su conexión con la franquicia de Bin Laden. De vuelta en Galicia, la Consellería de Educación ha trasladado a la Fiscalía de Menores el caso de un niño de 11 años que lleva más de un mes sin ir a clase. Sus padres piden un cambio de centro porque aseguran que su hijo es víctima de continuos episodios de acoso y maltrato por parte de algunos compañeros. Tiene 11 años y lleva sin ir a clase desde mediados de marzo. Uno de sus compañeros le dio un rodillazo en el recreo. No era la primera agresión, pero sí la que llevó a sus padres a tomar una decisión drástica, sacarlo del colegio. Anteriormente, en dos ocasiones, el niño había salido a urgencias con parte del colegio, siempre por golpes fortuitos. Y ya en este último caso nos llaman y me dicen que el niño tiene sangre en el cazoncillo y que tengo que ir urgente porque un compañero lo agredió. Desde entonces, llevan pidiendo un cambio de colegio. La inspectora de educación sancionó al agresor con 15 días sin actividades extraescolares, pero consideró que no había motivos suficientes para avalar el cambio de centro, sobre todo faltando tan poco para acabar el curso. Mientras el niño sigue en casa, los padres desesperados han acudido a la consellería, al juzgado y a la fiscalía. Pues a día de hoy no tenemos respuesta de nadie. El niño sigue sin escolarizar, nosotros pagando una profesora privada, pagando un psicólogo para que atienda al niño y aquí nadie llama ni se preocupa por el niño. Él está convencido que el problema es él, absolutamente. Dice, es que tengo que ser yo el problema porque todos los niños me pegan. El caso se complica para estos padres. El colegio insiste en que están faltando a la verdad y los ha denunciado por calumnias. La propia consellería también ha dado traslado a la fiscalía de menores por un caso de absentismo escolar. Me he dicho, me he ahogado. Ahora te llaman, o sea, lo único que te defiende a ti es que desde el primer día que el niño no va al cole tú has pedido el traslado. Es lo único que te defiende. Pero que te pueden quitar la custodia, está ahí. El problema es ahora el curso que viene. El plazo para pedir otro colegio para el próximo año también ha terminado. Decenas de lápidas de cartón con los nombres de mujeres víctimas de la violencia machista se podían ver hoy delante de la audiencia provincial de Acoruña. La Asociación Belaluz lleva meses denunciando los recortes que están agravando todavía más la situación de este colectivo. Hoy además, la presidenta de esta agrupación y varias de sus integrantes han tenido que declarar como imputadas por un presunto delito de revelación de secreto tras hacerse eco de un vídeo que denuncia la situación generada en un punto de encuentro donde se ven padres e hijos. Es un presunto delito el que pudieran estar realizando con el menor que nosotros llevamos denunciando tanto a la Fiscalía como al Tribunal Superior de Justicia que a los niños se les está tratando anormalmente en los puntos de encuentro. A día de hoy la mujer está siendo desacreditada a la hora de denunciar violencia de género y se normalizan diferentes actos de violencia. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca da Colau presentará una denuncia por amenazas contra la delegada del Gobierno de Madrid Cristina Cifuentes. Colau considera que las declaraciones de Cifuentes en las que la acusaba de apoyar a grupos pro-etarras activan el fascismo. Y si ayer les contábamos que Cataluña grabará con un impuesto las viviendas vacías en manos de los bancos hoy Canarias ha anunciado que expropiará a las entidades financieras y durante un plazo de tres años las casas que hayan adquirido en procesos de desahucio y en casos de familias que se encuentran en situación de emergencia social. Y para Emergencia la historia que ahora les vamos a contar y que nos lleva hasta la localidad jienense de Torre del Campo. Juana tiene 74 años y debe hacer frente a una hipoteca heredada la de su hija que fue asesinada por su pareja. Mientras el presunto asesino se enfrenta a los tribunales la madre de la víctima está al borde de la ruina. El error de Juana de 74 años fue aceptar la herencia de su hija asesinada purificación. Con ella estaba aceptando sin saberlo las deudas de su presunto asesino. Este hombre Fermín que hoy se enfrenta a la justicia por matarla con violencia extrema según el fiscal. Una situación que tiene a Juana al borde de la ruina. Estamos hablando de una cola grandísima de embargos. Por suerte hace meses el banco renunció a desahuciarla pero tiene que seguir pagando. No ha pagado la luz, no ha pagado el teléfono, no ha pagado el agua. Todo eso y la denuncia que ha interpuesto contra el notario que no le advirtió de que heredaba las deudas del presunto asesino de su hija. Si este juicio es favorable a mi madre y se anula la herencia todos los que están reclamando no le van a poder reclamar. Un caso retorcido que no es la primera vez que pasa. Sonia heredó hace cuatro años la letra del coche con el que su padre atropelló hasta la muerte a su madre y barre cada día porque es barrendera la calle donde ocurrieron los hechos. Haber eliminado el cobro manual de peaje tendrá consecuencias. La Junta ha multado a autoestradas de Galicia a pagar 1.200 euros diarios. En su defensa la empresa alega que regula automáticamente las salidas con menos tráfico durante la noche pero con asistencia dice de personal en las proximidades. Los puntos denunciados por la ausencia de cobro manual están situados en las autopistas Coruña-Carballo y Vigo Bayona. Se trata de Ramallosa 1 y 2 Portodomoye y Pastoriza. La sanción estará vigente hasta que los cobradores sean repuestos durante las 24 horas del día y en ambos sentidos de la circulación. Y de otra multa vamos a hablar ahora la que le va a caer al responsable o responsables de una depuradora ilegal que ha sido descubierta en esta casa de Boiro. Los agentes la encontraron en el garaje de la vivienda tres piscinas llenas de almeja de procedencia desconocida. Esta mañana miembros de la Policía Autonómica y de Gardacostas de Galicia registraban la casa. Recibimiento multitudinario y ruidoso a los príncipes que hoy presidían el acto de entrega del premio Cervantes. Don Felipe y Doña Leticia fueron recibidos con abucheos por un grupo de personas que portaban la bandera republicana mientras sonaba el himno nacional. Ya dentro de la Universidad de Alcalá de Henares transcurrió sin incidencias un evento que tenía como protagonista absoluto al galardonado al poeta jerezano José Manuel Caballero Bonald. El premio Cervantes 2012 ha asegurado en su discurso que recogerlo recoger ese premio es la mayor satisfacción que ha recibido en su trayectoria literaria. Bonald ha hecho una defensa ultranza del poder de las letras. Si es cierto como opinaba Aristóteles que la historia cuenta lo que sucedió y la poesía lo que debía suceder habrá que aceptar que la poesía puede efectivamente corregir las erratas de la historia y que esa credulidad nos inmuniza contra la decepción. una buena reflexión para este día del libro que hoy se celebra con motivo de este efeméride nos hemos echado a la calle para escuchar sus recomendaciones cuál ha sido ese libro que les ha marcado y que aconsejarían sin dudar. cualquiera de Noab Gordon por ejemplo el médico porque describe la vida de un personaje que pudo haber sido histórico que me parece muy interesante un libro de poesía que yo leí hace muchos años que me recomendó un poeta de aquí y es Paisaje con grano de arena de Simborska te abras por donde abras parece que está hablando de ti Manolo Rivas de As Voces Baixas un libro muy singelino de leer y con historias sobre todo de Coruña Cantares Gallegos de Rosalía porque sí porque Cantares Gallegos siempre porque Rosalía siempre y este ano pues un poquillo más Te recomendaría un libro el de Miguel Ángel Revilla Me encanta todo una persona transparente sincera y muy perdonadamente lo que tienen que ser los políticos hoy El nuevo de Falcones el nuevo de Sara Lark que acaba de salir también el libro de Revilla también está moviéndose mucho últimamente el de la princesa que acaba de llegar hoy por cierto que estábamos sin él Novela histórica fantástica poesía fotografía libros de viajes autobiográficos ensayos de economía casi hay tantos libros como personas no tiene que ser desde luego 23 de abril para que leer sea una opción más que recomendable pero hoy nos despedimos así invitándoles a emprender un viaje siempre insospechado nos vamos ya se quedan con historias del tiempo de Xavier Fonseca hasta mañana